¡Aleza esperamos! ¡Eso es tu curva! ¡Uvo, una cincuica! ¡Viva,tamá! ¡Viva,tamá! ¡Golera del barco! ¡Esta es tu curva! Irma, Irma, Irma Irma, Irma Irma, Irma Orden a la defensa Irma, Irma, Irma ¡Viva! 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 ¡Vamos a mi casa! ¡Vamos a mi casa! ¡A mi mano equipo! ¡Qué bonito eres! ¡Vamos a mi casa! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!